Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respeten nuestro parrandón Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respeten nuestro parrandón Niño chiquitico, niño parrandero, niño chiquitico, niño parrandero Vente con nosotros hasta el mes de enero, vente con nosotros hasta el mes de enero Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respeten nuestro parrandón Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respeten nuestro parrandón Tu cusito, tu cusito, llévame a cortar las flores Tu cusito, tu cusito, llévame a cortar las flores Piensa que en las navidades, se cortan de las mejores Vuela, vuela, llévame a cortar las flores Vuela, vuela, llévame a cortar las flores Te vestiste de amarillo, pa' que no te conociera Te vestiste de amarillo, pa' que no te conociera Amarillo es lo que luce, verde nace donde quiera Tu cusito, tu cusito, llévame a cortar las flores Tu cusito, tu cusito, llévame a cortar las flores Piensa que en las navidades, se cortan de las mejores Yo no me explico, como el perico Teniendo un hueco debajo del pico pueda comer No puede ser, como el perico Teniendo un hueco debajo del pico pueda comer No puede ser, a guinardos vienen, a guinardos van Y el pobre perico no ha aprendido a hablar No tiene palabras para enamorar A su periquita, periquita real Yo no me explico, como el perico Teniendo un hueco debajo del pico pueda comer No puede ser, como el perico Teniendo un hueco debajo del pico pueda comer No puede ser, este periquito como es oriental El se va pa' oriente en la navidad Y su periquita lo va a acompañar O pa' margarita, o pa' humana Yo no me explico, como el perico Teniendo un hueco debajo del pico pueda comer No puede ser, como el perico Teniendo un hueco debajo del pico pueda comer No puede ser, este perico Más de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Faltan 5 pa' las 12, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá Faltan 5 pa' las 12, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré olvidar Una linda viejecita que me espera En las 12, el año va a terminar Faltan 5 pa' las 12, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá Faltan 5 pa' las 12, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá Un feliz año pa' ti, un feliz año pa' ella Un feliz año pa' todos, un feliz año Un feliz año pa' ti, un feliz año pa' ella Un feliz año pa' todos, un feliz año Oh luna que brilla en diciembre Se oye el rumor de un cañonazo Oh luna que brilla en diciembre Se oye el rumor de un cañonazo Esta parranda querida viene a darte un feliz año Un feliz año pa' ti, un feliz año pa' ella Un feliz año pa' todos, un feliz año Un feliz año pa' ella, un feliz año pa' todos Un feliz año, un feliz año pa' ella Un feliz año pa' ella, un feliz año pa' todos Un feliz año, un feliz año pa' ella Un feliz año pa' ella